ay dios bueno ya voy a comenzar con preparar mi almuerzo aquí tengo un poco de huevito con papas que hice en la mañana para el desayuno no para mi pero sobró entonces voy a comer un poquito de ese quiero hacer mi ramen que me encantó me quiero hacer un ramen en este sartén voy a agregar 550 mililitros de agua dicen las instrucciones que le agregué 550 mililitros de agua más o menos como por aquí mucho a ver es que la vez pasada dice como al cálculo estuvo bueno pero ahora lo quiero hacer como con instrucciones si 550 mililitros creo que yo le puse menos por eso tenía mucho sabor pero es este no es mucho pensé que si no se ve poco este es el que voy a estar utilizando yo vean este ramen está muy muy rico obviamente no tiene la carne pero dice que tiene el sabor y se me asemeja mucho a la sopa instantánea maruchan y es muy rico me encantó voy a dejar que me dio hierro para agregarle lo demás tengo aquí el sushi la soya no la he probado voy a probarla y hay pensé que era de la otra es muy riquida la termine tirando porque si la probé y no no me gustó es como muy saladita pero el sushi ya lo he probado así y está muy rico este también el nabo lo que no me gusta es el wasabi ese si es muy picante no lo aguanto aquí tengo ya esto el huevito es huevo con papas hoy si voy a comer como los como los orientales no como los asiáticos no orientales hoy no sé como si asiático más bien sería la palabra más correcta comer como un asiático un poquito de todo un platito de una cosa un platito de otra cosa vean aquí ya tengo me quedo bien recueste huevito con papas cebolla y tomate el sushi nada más que este mi ramen para agregarle la a la sopa me echo un río me echo una sopa me sobran tres más vamos a agregarle ya la ah no oh si primero va el sazón con vegetales este sazón es muy rico todos los complementos que tiene son bien ricos las instrucciones dice que primero los deje hervir tres minutos el sazón y la pasta y ya después le agrego la no los vegetales y la pasta y ya después le agrego el sazón y la salsa voy a dejarlo hervir unos tres minutitos que de hecho esto es un salario rápido va a estar la 5 6 4 5 Y ya está. Con solo los vegetales le da un toque perfecto y les digo que les da un aire como a sopa manuchana. Voy a sacar un mili, la que va a servirme, la sopita. Una cuchara. Y tenemos con este que lo estoy moviendo. Y ya pasados los tres minutos, voy a agregar el sazonador. Y la... ¿Estoy grabando o no? Es que mandé un mensaje y quité el video. Y dije a ver si no estoy grabando. Y la salsita, esta salsita también le da un toque perfecto. La verdad yo si lo acompañé ayer con limón. Me encantó. Voy a poner unas gotitas de limón. Porque como les digo que se me asemeja mucho a la sopa manuchana. Y ya voy a hacer picante, no se me apetece con picante, solo con limoncitos. Me apetece mucho. Tenía un limón parquilio, creo que ya lo utilicé. Yo creo que sí, porque no lo miro. No tiene jugos de limón. No hay nada. Ahí ya le salió. Tiene porque tiene. Así es como se ve el ramen, huevito con papas y sushi. Ok. Ahorita los veo. Aquí ya estamos con el... Con la sopita. Vamos a probar como quedó ya. Muy rica. Oh my god. Es una de las primeras... De los primeros ramens instantáneos que pruebo. Y me encanta. Y el sushi. Lo compré ayer. Pero dije, no le pasa nada porque no es pescado crudo. Es cocido. Se llama tempura. Camarón en tempura. Tempura shim. Entonces, es camarón como empanizado. Tiene... ¿Cómo se llama? Pepino. Y solo esos pepinos. Solo los que tiene pepino y arroz. Muy rico. El huevito. Igual me quedó súper rico. Y pues este ya no es desayuno, amigos. Esto es... Almuerzo. Ya fui a hacer mi ejercicio. Me voy a quedar súper satisfecha como hasta las 4 o 5 de la tarde quizás. Tengo snacks por si me da hambre. Si me da hambre, yo les digo qué es lo que voy a comer. Les digo, siento que estoy comiendo como los asiáticos con un platito, un poquito de todo. Tengo muchas debo. Ayer comí Igual sushi Pero no tenía pescado Solo tenía O sea no tenía marisco Solo tenía obviamente la alga Y tenía Puros vegetales Como zanahorias y ralladita Aguacate Aguacate Aguacate, pepino Quise decir aguacate Aguacate y pepino Así bien rico, estaba ahí bien fresco Así que sí En lo que me termino de comer Quiero ver por mientras Una serie En Netflix Estoy viendo series Y ahorita es lo que estoy comiendo Voy a echarme un pedacito Y ahorita vuelvo con ustedes amigos Ay dejen les muestro amigos Aquí tengo un medio tiradero El jugo de naranja Que ahorita Tomé En donde hice el huevito El ramen El limón Y unos trastes Por lavar No tengo mucho tiradero Voy a apurar a lavarlos Porque después me tengo que bañar Les cuento lo que Lo que hay En primera Ustedes vieron que comí así como Mucho carbohidrato Con mi proteína Proteína solo el huevito Comí así como mucho Digamos más saludable Por así decirlo No tan saludable Como se debe de ser 100% Pero Es una manera Digamos Balanceada Que yo he estado Me ha estado funcionando Pues No tanto en la comida En la alimentación Sino en la forma En que la consumo Vieron que hay mucho Carbohidrato Comí Bueno Almorcé Hoy Como el El sushi Tenía arroz El ramen Pues la pasta Y el huevito Que tiene Papa Pero Ya con esos Carbohidratos Del día de hoy No voy a agregar Más En la tarde No voy a comer Más carbohidratos Ni tortilla Ni pan Solamente voy a comer Proteínas Ya sea Carne de res O pollo Y estoy pensando Yo creo que Pollo Es lo que voy a comer Y esa es una de las cosas Déjenme lavo Rapidito Los trastes Y ya les cuento El otro Que les quiero contar Sonido 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 ¡Gracias! 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 ¡Acabé de los trastes! ¡Ay! Me falta donde comí el ramen ¡Segun yo le acabe! este les quería contar de regreso en el camino que investigue qué día era hoy que se celebraba que había mucha gente en las calles y yo dije no de votación es lo que están haciendo con plot pero sobre el memorial de y se llama y puede crear labor labor de los que internet y decía memorial day y se celebra el día de los caídos de los de los caídos los que fueron a la guerra no todos los que fueron a la guerra los militares todos los estados unidos y nos están recordando eso es un día especial para que estados unidos nadie trabaja las escuelas están cerradas y hicieron creo que un desfile lo que yo estaba viendo cuando fuimos de ida bueno cuando fui de ida de ida en el camino vi eso y vieron que toda esa calle donde pasé estaba lleno de gente policías y de regreso que ya venía yo chequeé el gps y que creen que si cerraron esa calle por donde yo me vine y entonces este tuve que ponerle pies por otra calle pensé que me iba a tirar la carretera de velocidad al highway pero no me tiró también tenía opción de carretera local entonces sí pensé que iba a ser como llegar a la misma calle pero no solo dio la vuelta y esa calle no estaba transitada estaba transitada porque pues toda la gente estaba ya no había tráfico de nada todo relax y llegué y si eso se celebra el día de hoy 27 de mayo no es exactamente el 27 de mayo todos los años cambia cambia porque es el último domingo del día de mayo así que hoy domingo cayó 27 perdón se celebra el último domingo de mayo pero obviamente los aquí en eeuu lo agarran para celebrar el día lunes para que cierren las escuelas todo eso eso leí yo en internet y es diferente al veterano de ahí veteranos que celebran también a los años de la guerra todos ellos pero la diferencia que según no hay que confundir es que el veterano de ahí se celebra los que todavía están vivos los que fueron a la guerra los que se jubilaron todo eso que ya están viejitos y que fueron a la guerra todo eso lo celebran aquí en eeuu igual se arranca no se arranca escuelas no hay trabajo pero no es este no sé la verdad si hacen desfiles pero lo que yo vi ahorita de memorial day eso sí hacen desfiles y todo se arranca y es bien de pies que habían muchas calles cerradas y se celebra a los que ya fallecieron eso es lo que es memorias de ellos que fallecieron y veteras de ella los que están vivos y eso es lo que es amigos yo no sabía ya me enteré y también según yo sabía lavar trastes me falta el del huevo me va a salir todavía un montón de trastes aquí para lavar y digo me falta el del rame miren aquí tengo todavía el huevito otro vaso que tenía por ella y otra vez me lleno el de este de trastes bueno amigos ya organizé aquí la de la cocina bueno la limpie esta pues ya tiene como 15 días que me ha durado limpia en esta semana posiblemente les enseño un vídeo como organizó y para que me quede limpio todo ahí tengo puestos trastes escurriendo los productos de limpieza y ya todo organizado por acá nada más voy a medio organizar mi cuarto y ya no antes de eso pues voy a limpiar me voy a dar un baño mejor primero y voy a hacer quizás un en vivo en un jet ready with me para que me acompañen a walmart ok nos vemos despuesito bye oh dios y les voy a dejar en los comentarios en la descripción el link del envío ay perdonen si ven que no hay mucha luz pero el día está algo nublado ya es temprano unas 5 de la tarde ya está nublado el día voy a cocinar mi comida del día de hoy como les mostré en la mañana comí mucho carbohidrato así que voy a comer ahora proteína compré bollito allá donde esta donde esta voy a comer piña y voy a comer pochito yo como lo compré ya preparado está muy rico le di una pellizcadita y era así y me gustó esto ya lo había probado es pollo empanizado y solo esto me va a comerlo tenía ganas así como preparar con algo pero siento que ya es mucho así como con verduras pero yo creo que es solo así el pollito me voy a comer antes de que me dé un ataque de ansiedad voy a comerlo ahora mismo lo voy a calentar así sin aceite o le pongo un poquito aceite no lo se voy a poner solo un poquitito voy a poner mucho es aceite de oliva este es aceite de oliva no es del otro solo para calentar yo no lo quiero hacer mucho o me hago una ensalada pero si no encontré el aderezo me hacen una ensalada con una ensalada así sabe que necesito do ¡Gracias! Gracias. Gracias. Un plástico de pan tostado para la ensalada. No hay muchos, pero un poquito. A ver cómo son. Un... tres... cuatro, cinco, seis... siete, ocho, nueve. Son esos dos, cuatro, seis, ocho... Son diez. La última. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Le voy a poner. Y los pongo comitaditos, porque como les dije, comí mucho... mucho carbohidrato en la mañana. Así que no quiero comer mucho carbohidrato. Así es como yo he estado balanceando la forma de comer, para poder bajar de peso. Y como les dije, ya bajé este, alrededor de seis libras. esta es la ensalada, el... 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 el aderezo. Y esto es lo que voy a... comer aquí. listo. A ver si me caben las piñas. No quiero comer mucho. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. El aderezo está a la vez. que es tan chumbo. Cantando, Y ya está. Y ya está. El aderezo está a la vez. yo creo que es mucho pollo a ver si dejo este pollito porque creo que es mucho pollo con la ensalada es que no pensaba hacer la ensalada y se me ocurrió la mente, si ahí tengo lechuga tengo los panes, ahorita que saque el aceite vi que tenia panes, pero tengo para hacer la ensalada y voy a poner la piña, digamos que como un pan un poco ya si no me lleno, pero creo que si me va a llenar ay tengo pedacito de pechuga ok, vamos a la mesa a comer así es como quedo el plato, la ensaladita, pollito y piña y y y y y y y aquí y 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 lo hagan bueno amigos eso fue todo por el vídeo del día de hoy gracias por llegar hasta aquí no olviden dejar sus likes suscribirse y nos vemos a la próxima en otro vídeo más eso fue sólo un poquitito de lo que yo he estado haciendo obviamente tengo que arreglar un poquitito más la forma de comer porque esa no es la manera muy correcta entonces eso es lo poquito que tenía en el refri así como digamos que improvisado no tenía muy organizada la manera de comer pero trataré de organizarme más en esa manera de estar comiendo y pues esperen los siguientes vídeos como vamos en este proceso ok adiós